La vida me ha regalado muchas cosas y la verdad que estoy muy agradecido a ella y esto es uno de los obsequios que me han dado de poder charlar con Chantal Dipeto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, la verdad que feliz de que me hayas invitado nuevamente. Sí, me gusta como arrancó así, ¿no? Es que así como pensando... ¿Estás pensando? Es que trataba de recordar aquellos años mozos No, hace cuando que hicimos una nota, no recuerdo. Sí, va a caer. Te olvidaste de mí, entonces, bueno, digo, me tuve en cuenta de nuevo. Pasa que fue en el contexto de un backstage de un programa de radio. No sé, ponele. Fue hace mucho tiempo, las cosas que me fue hace mucho tiempo eran de otra... No lo vamos a googlear. No, 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 igual está en YouTube, si quieren. Busque, busque. Chantal, contame esta nueva etapa de Instagramer, no vamos a hablar de radio, que ustedes ya no hacen esas cosas. Está de Instagramer ahora. No, bueno, no tan así, pero... Sí, sí, eso sí. Arrancamos, ya que preguntás por eso, sí. Este año decidí que tenía que mostrarme de alguna manera. Perdón. Bueno, hace mucho que trabajamos en los medios y uno... ¿Quién te conoce? Claro. Es algo así. Igual la de paso, sí, hace mucho eso, pero en fin. No, pero es en serio. Sí. A ver, para contar todo lo que pasó en este último tiempo, yo fui madre, mellizos. Sí. Con los mellizos subí una banda y entonces no me mostraba. ¿De seguidores? No, no, no. Ah, bien. Eso no. Bien. Subí una banda y entonces no me mostraba en ningún lado prácticamente. Y bueno, en un momento empecé a cuidarme, a bajar de peso y además dije, ah, me quiero mostrar, no estoy tan mal en ese momento. Suena como muy creído, pero no es así. No, para nada, ¿no? Y bueno, y así arrancamos, pero recién estoy, digamos. Arranqué en enero así como para mostrarse un poco y muestro lo que hago en radio, muestro mi vida con los hijos, me saco selfies y así. Pero usted hizo un curso así de pose ante la cámara porque luego que todo el tiempo está así como que sabe cómo mirar, en dónde mirar. No hice curso de nada, pero observo mucho y hay quienes te enseñan que te dicen cómo tenés que favorecer para, no sé, salir más larga, salir más... ¿Quién enseña usted? ¿Fernando Maya? ¿Oscar Avellaneda? ¿Quién enseña usted? Y en realidad veo videos donde te dan tips y después Alicia Herrera es una gran fotógrafa. Sí, no, bueno, es una gran fotógrafa además de ser una excelente profesional. Y ella me saca unas excelentes fotos. Ah, muy bien. Que ahora le extraño porque ya no la veo tan seguido, no me puede sacar fotos, pero me enseñó unos tips. Bien, bien. Sí. O sea, entre figuras se van, entre colegas se van aprendiendo tantas cosas, van agarrando. Eso de que uno se odia con el otro, no, no. No, no, todavía no. Por lo menos las imágenes no se ve así, ¿no? No, bueno, también podemos engañar fácilmente. Muy bien, y usted engaña a la gente que escucha Rivadavia todas las mañanas, ¿no? No, soy demasiado natural en radio y cuento mi vida el día a día cuando tengo que contar sobre algún caso o algo, siempre hago referencia a mi vida. O sea que, sinceramente, todos los que me escuchan, lo que escuchan es lo que... Y usted habla de usted todo el tiempo, ¿no? Bueno, tampoco, suena horrible, como lo decís. No, no, yo trato de interpretarlo sus palabras nada más, ¿no? No, suena horrible así, pero lo que voy es que si digo me levanté a las 6 de la mañana para cocinarle a los chicos, es real, me levanté a las 5 de la mañana para cocinarles y después tuve un lío y después se me enfermaron y después esto y después... Suele suceder a muchas madres, ¿no? Muchas madres que tienen hijos, ¿no? Sí, entonces yo lo voy contando en la radio. O sea, usted tiene esa ventaja de que tiene un micrófono para poder... Obviamente, mientras informamos, hacemos notas y todo lo que vos sabés, porque también trabajás allí. Sí, bueno, pero trato de no... Bueno, trabajarte, como a mí ya ves así, te voy, chica, qué feo. Pero sí, bueno, vamos a hacer un programa de radio, qué sé yo. No, bueno, es maravilloso hacer radio. Sí. Sí que el otro día soñaba... Primero me cumplí un sueño que yo quería hacer una vez, aunque sea 10 segundos con Alicia Herrera, un programa de radio. Y tuve la posibilidad y encima en radio abierta era como un montón. No, hasta el día de hoy todavía no puedo dormir. Y la otra cosa importante es que me gustaría poder hacer un programa de radio el día de mañana con usted. ¿Por qué no? Más que día de mañana le diría que en unos cuantos meses. Ah, bueno. Lo estamos decretando, entonces. Tengo información al respecto, no sé si a usted le ha llegado el WhatsApp. No, pare, no me llegó nada. Bueno, ya las tienen bloqueadas, entonces. Bueno, ya las desbloqueen. Pará, ¿vamos a hacer algo juntos? Desbloqueen. Pará, tirame más información. Si tenés la certeza, la realidad, no sé, el proyecto, algo tenemos que contar a la audiencia. Es que pasa que en tele no me dejan todavía. Pero después de cámara, si siquiera le cuento. Bueno, interesante. Se va a sorprender. ¿De qué? Y no sé, tengo idea, pero hago algo para hacer algo. No me acuerdo. Ah, como para hacer un programa. Exactamente. No sabemos de qué, pero hacemos un programa. Si yo hablo al respecto, me asesinan. Y como todavía tengo algunas cosas que hacer antes de morir, no puedo. ¿Podemos decir en qué medio o algo? No, tampoco, nada. ¿Horario? Tengo todo esa data, pero se voy a decir fuera de cámara. Bueno, está bien. ¿Me parece? Me va a encantar. Bueno. Va a ser un placer. Igualmente. Chantal, ¿qué días y horas estamos en Radio Rivadavia? Bueno, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, la mañana de Rivadavia, para que puedan seguirnos a través de todas las redes sociales. Y en Instagram de Chantal Dipeto, ¿cómo es? Chantal Dipeto, ok. Muy bien. ¿Dónde si no? Claro. Yo hubiera decir eso, nada más. Muchas gracias, pero no. Hace igual. Chantal, muchas gracias por venir al programa. Gracias a vos. Bien, tenía que rellenar, ¿viste? Un espacio, un hueco que me ve quedarse. No, no me digas eso. ¿Me trajiste de relleno? No, no, jamás. Jamás. Los rellenos son los... Si no salgo, próximamente... No, va a salir, va a salir. Lo cuento en las redes sociales. Es un peligro. No, lo vamos a sacar al aire como sea, Chantal Dipeto. Gracias por venir al programa. Gracias a ustedes. Si un tal dipeto ha pasado a la nueva Instagramer que tiene la provincia, seguimos con más.